que está teniendo este centro hospitalario en este momento, 30 virus respiratorios, nos deja asombrados. Sí, muchas gracias por la oportunidad. El hospital ha incrementado en aproximadamente 150 pacientes diarios la atención promedio que se daba. Es decir, en estos momentos estamos atendiendo cerca de 350 pacientes de días de lunes a viernes y alrededor de 420 promedio en fines de semana. La explicación de la diferencia, las clínicas que están abiertas durante la semana y que permanecen cerradas durante el fin de semana. No todos estos casos son respiratorios. Nosotros diariamente estamos atendiendo aproximadamente el 70% en patología respiratoria y esto nos ha incrementado lo que es el índice de ocupación hospitalaria, sobre todo en los niños preescolares y escolares que han sido la población más vulnerable a el virus más agresivo, que es el virus influenza, del cual estamos teniendo influenza tanto A como B y estamos aislando solo en pacientes hospitalizados de dos a tres pacientes diarios. Es importante recalcar que a los pacientes con virus influenza no todos hay que hospitalizarlos. Más o menos el 3 o el 5% es lo que se hospitaliza. La gran mayoría, el 95%, pueden manejarse ambulatoriamente. ¿Cómo identificar a un padre de familia que tiene virus influenza? Es un cuadro febril alto, más de 40 grados de temperatura, con mucho dolor de cuerpo, por la inflamación muscular que produce, dolor a la hora de movilizar los ojos. Al principio no tienen casi secreción nasal. Al principio casi la tos es seca. Luego ya se hace más productivo. A diferencia de los otros virus respiratorios, donde casi desde que empiezan hay obstrucción nasal, hay mucha moquera y hay mucha tos con flema, ¿verdad? El virus influenza no se comporta así. Pero, como bien lo dice doña Laura, no está circulando solo virus influenza. Los cinco que están circulando más, aparte de los dos virus influenza que mencioné, virus respiratorio sin sitial, que nos afecta sobre todo a la población de lactantes menores de tres años, para influenza uno y tres, que también afecta más a la población entre los seis meses y los tres años. Y ese es el comportamiento que estamos viendo en las camas de medicina. Las camas de lactantes menores de seis meses no están tan llenas como las que son de niños entre los seis meses, hasta los doce años. Sin embargo, el virus respiratorio sin sitial poco a poco empieza a tomar mayor proporción en el número de muestras positivas, lo que nos quiere decir que ya la población de lactantes menores de seis meses va a ser la más vulnerable en muy poco tiempo. Por eso es muy importante que los padres de familia tomen las medidas preventivas. O evidentemente, contra influenza, tenemos la oportunidad de esta vacuna estacional que se está poniendo y hay que aprovecharla, sobre todo para pacientes de riesgo, pacientes crónicos, como los pacientes asmáticos, los obesos, los que tienen neumopatías crónicas, enfermedades cardíacas, enfermedades oncológicas. Esos son grupos más vulnerables donde el virus puede ser más agresivo. También en los extremos nutricionales, en los obesos o en los desnutridos. Para los grupos que no son afectados por estos virus, ¿cuáles son las medidas preventivas? Las medidas de higiene. Tanto higiene personal, el baño diario, el lavado de manos adecuado con agua y jabón, el tener un estado nutricional balanceado y obviamente en los lactantes mantener la lactancia materna y tener las otras vacunas al día. ¿Por qué es importante que el esquema de las otras vacunas esté al día? Porque nos protegen contra una serie de virus que son energizantes. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Que nos bajan el sistema de defensa natural del cuerpo, que no nos podemos defender bien y que eventualmente podría una infección común ser más agresiva en un paciente determinado. Esto se presenta más en los niños con extremos nutricionales o en los niños que no tienen todo el esquema de vacunas al día. Además, en infecciones respiratorias es muy importante lo que es el protocolo de tos y estornudo para evitar la expansión de estos virus. Aquellos niños que sean diagnosticados deben evitar ir a la escuela para así disminuir la expansión rápida de estos agentes virales. Claro. Muy rápidamente, me queda poco tiempo. Usted dice que hay casos de influenza que pueden ser manejados en la casa. Ustedes están aislando diariamente entre dos y tres niños. No le escuchaba en lo que usted nos estaba informando. Con eso, usted quiere decirnos, Carlos Jiménez, subdirector del Hospital de Niños, que por favor la gente no necesariamente acuda a todos los centros médicos que trate de manejar algunos de estos casos en la casa. Ese es el llamado. Y la otra información, muy rápidamente, decía nuestra periodista Jennifer Pega, que la única forma de evitar este contagio es el lavado de manos. ¿Se van a pedir extra recursos por parte de la caja para atender esta epidemia que hay en todos los centros hospitalarios? ¿El hospital de niños va a necesitar de ello? Nosotros vamos por partes. Sí, la mayor parte de los pacientes no requieren de manejo a nivel hospitalizado. Solamente entre un 3 y un 5% lo requieren. La mayor parte se pueden manejar en la casa con reposo, con hidratación y con algún medicamento analgésico, antipirético, si es que la fiebre es muy alta y provoca mucho malestar general. Aquellos pacientes que presenten el más mínimo grado de deshidratación, ejemplo, ojos hundidos, llantos sin lágrimas, la lengua seca o saliva como gomosa, o que tengan dificultad respiratoria, como por ejemplo, que se le muevan las paredes de la nariz al respirar, que se le hunda la piel entre las costillas, que la boca tome un color violáceo, las uñas deben de acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. A los hospitales no deben llevar niños que estén con dolor de oído, con dolor de garganta, con granos en la piel. Eso mejor lo deben hacer en sus áreas de salud para dejar la oportunidad que en los hospitales, tanto el Hospital Nacional de Niños como los hospitales regionales, y por qué no también los hospitales de adultos, porque también ellos están siendo en estos momentos afectados por la epidemia de virus respiratorios, que están afectando sobre todo a los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, que acudan a los hospitales de los pacientes que verdaderamente están con dificultad respiratoria, sería el llamado a la optimización y buena utilización de los servicios de emergencia que ofrece la caja. Y, por supuesto, que la caja en todo momento nos ayuda reforzando, y el Hospital de Niños no ha sido la excepción, que ya hemos reforzado nuestro servicio y transformado camas para tomar estos planes de mitigación. Gracias, doctor Carlos Jiménez, subdirector del Hospital de Niños, y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista que es el Consideral Costa Rica Medios. Buenos días. A continuación, promuévete. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Promuévete, a su clase de pilates, su servidora, y a su clase de pilates. Gracias, María.